Te habla el Padre Javier Caride. En estos días venimos oyendo en la misa el Evangelio de Jesús según San Juan. En la de hoy, los versículos 12 al 15 de su décimo sexto capítulo, ¿qué dicen? Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Delicadezas de nuestro Dios, ¿no? Que queremos descubrir con toda esta alegría de ir redescubriendo el Dios cercano que tenemos. Estas delicadezas de nuestro Dios que se ponen a la altura de lo incapaces que somos. Entonces, por un lado, tiene muchas cosas que decirnos. Nos quiere muchísimo y no le gusta que nos perdamos todo lo que sabe que nos hace felices. Eso por un lado. Pero tiene claro que no somos capaces de aprovechar todo de golpe. Entonces, nos avisa que tiene otro invento imposible de imaginar. Ya nos había mandado a la segunda persona de la Trinidad, Jesús, y ahora manda a la tercera, al Espíritu Santo. Y preparándonos para eso, nos recuerda que es importante conocer la verdad. ¿Qué es verdad y qué no? ¿Qué cosas son importantes y cuáles no? ¿Qué es defender la vida y qué no es defender la vida? ¿Qué es lo que va haciendo felices a las personas en el día a día? Y entonces también que el Espíritu Santo, a quien vamos a recibir de modo nuevo dentro de un par de domingos en la Solemnidad de Pentecostés, nos va a recordar todo esto. ¡Qué bueno es Dios! Porque nosotros, mientras tanto, mientras esperamos esta nueva efusión del Espíritu Santo en la Solemnidad de Pentecostés, podemos hacer lo mismo que hicieron los apóstoles cuando esperaban la venida del Espíritu Santo. Se instalaron con la Virgen. Mirá qué cosa atrayente. Qué buen ejemplo nos dieron, que siempre es bueno instalarse con la Virgen. Pero ese tiempo de espera para la venida del paráclito, del Espíritu Santo, se instalaron con ella. Y en una de esas casualidades, si esto estuviera escrito, lo podríamos poner entre comillas, lo de casualidades, porque son casualidades organizadas por Dios, para ir llevándonos a la felicidad, arma estas cosas, ¿no? Y el calendario litúrgico nos recuerda que hoy se celebra una memoria litúrgica de la Virgen, su advocación como Virgen de Luján, la misma devoción a la Virgen que se tenía en la población del Pintado, que origina Florida, era la parroquia de Nuestra Señora de Luján del Pintado. Y tiene tanto que ver con la patrona de Uruguay, la Virgen de los 33. Entonces, podemos buscar el modo de estar más instalados con la Virgen, esperando al Espíritu Santo que viene en Pentecostés. Y entonces nos podemos preguntar, ¿y eso de estar instalados con la Virgen qué es? ¿En qué consiste? Bueno, cada uno sabrá, no hay cosas así súper pautadas, pero hablar más con ella, no dejar el Rosario de estos días, es una oración que rezan tantos y tantos cristianos, cuánto mejor si es en familia, esperar como los apóstoles instalados con la Virgen rezando en familia el Rosario, o ir a visitarla a algún santuario o imagen suya que nos la haga sentir más madre cercana, o si querés algo más material, ponerle flores en algún sitio de la casa, le encantan las flores a la Virgen, te aviso, o celebrar más sus fiestas de este mes, el mes de mayo tiene varias fiestas de la Virgen, hoy Luján, el 13 Fátima, el 24 María Auxiliadora, el 31 su visita a Santa Isabel, y fíjate, como por querer de Dios, ella es el delivery, por decirlo de algún modo, de todas las gracias del cielo hacia nosotros, nos conseguirá también la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.